Sin duda alguna, la belleza de Gloria Valencia le abrió puertas en los medios de comunicación. Era una mujer con un porte único. Sus ojos eran impactantes. Esta ingenuidad y autenticidad que caracteriza a los campesinos tolimenses la volvió mucho más atractiva. Eso, sumado a su insuperable talento, simpatía y conocimiento, la elevaron al primer lugar en los medios de comunicación. Es que era universal, era preparada en todos los temas y además era una mujer muy linda y con nobolleza de voz. Lo que la llevó a la televisión fue su voz. Ella leía cuentos infantiles. Ese fue su primer paso y el inicio de la carrera de Gloria Valencia. Simón el Bobito llamó al pastelero. A ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simóncito y dijo, de veras, no tengo ni un hito. Para mí la primera imagen de Gloria Valencia del Casaño es la imagen maternal. Porque veía con qué delicadeza y con qué cariño, con qué amor, con qué profesionalismo ella preparaba sus programas con libreto, era la radio de libreto. La voz de Gloria Valencia del Casaño es el primer ejemplo de una voz natural, directa, elegante. Era una mujer muy centrada, sabía lo que quería y trabajaba para conseguirlo. Con mucho esfuerzo estudió humanidades y periodismo. Fue de las primeras universitarias de Colombia. Fue pionera en su facultad. Humanidades y el periodismo vendrían después como primera mujer en los Andes, cuando el director Mario Lacerna no quería que hubiera faldas en los Andes. Pero las primeras graduadas fueron Cecilia Obregón, Graciela Samper, Gloria Sea. Ellas fueron ocupando sitios llevados por su talento, no por una reivindicación feminista y nada. Pero eran feministas en el sentido de que creían que las mujeres no habían tenido las oportunidades que merecían tener. Fue descubierta por el maestro de la dramaturgia Bernardo Romero Lozano. Desde la primera vez que habló ante micrófonos radiales se enamoró del periodismo y allí encontró su norte. Porque siempre fue natural, porque nunca hizo una, no hubo una línea divisoria. A esa manera de hablar, de presentar, la manera de querer, porque ella realmente daba cariño, cariño a las personas. Era una persona que entraba en contacto con el texto y lo decía de una manera muy sencilla y comunicaba, se conectaba con un público. El día que se inauguró la emisora, el 15 de septiembre de 1950, madrugamos mucho. Doña Gloria Valencia era la voz insignia de la famosa HJCK, de la que era socia con su esposo. Con mucho esfuerzo lograron hacer de ella una emisora para la inmensa minoría. Ellos fundaron la HJCK en medio de una pobreza absoluta. Era una casita chirriquitica a la cual le habían puesto unos cables, unas cosas para retransmitir. Con un transmisor, que ahí está la foto con su socio, Gonzalo Rueda Caro, que era un palo de escoba sosteniendo el cable. No tenía torre. ¿Tenía una guadua? No. Era un alambre para soler ropa. En vez de antena, de verdad. Y ella hacía de todo. Ella era la que servía los tintos, ella barría, ella limpiaba los vidrios, ella, Álvaro, preparaba los guiones, los ensayaban, etcétera, etcétera. Y así arrancaron. Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá. Desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Pero es evidente que en cierto momento una transmisión desde un lugar distinto al estudio o al punto de emisión era una proeza. No, 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 no era rentable. Es decir, en su mejor momento daba pues para sostener la operación. Pero así es que imagínense pedir publicidad para la gran minoría. Creían que el tema cultural era aburrido, que eso no iba a tener rating, que eso... Y entonces les tocaba hacer unas antesalas tremendas, tanto a ella como a él. Es que sostener una emisora como esa, ella hizo una labor enorme. Era quien conseguía la pauta para la emisora, una pauta muy limitada porque papá no permitía que hubiera ni cigarrillos, ni loterías, sino bancos y aseguradoras. De pronto pudimos tener unos colchones. Ella era la que pedía los patrocinios. Nadie le decía que no, no creo que nadie le dijera que no. Ella manejaba muy bien y era muy querida por la gente importante de este país. Fulano que sabía vivir en la calle de Tucumán, por ejemplo. Sí, pero es que suele. Sabía que suele, sí. Es bellísimo. Bueno, yo creo que he cumplido un poco el cometido que me había impuesto esta noche. Presentarles a ustedes a otro Borges. A ese Borges que viene de su infancia. Y sirvió para todo, porque ahí se hacían unos programas sensacionales. La HJCK hacía unas cosas maravillosas. Por ejemplo, la historia de la música de Otto de Grave. Entonces, ¿cómo así que es un opus? ¿Qué es una sinfonía? Es que tener la voz de Gloria entrevistando a Borges. Neruda, a todos los importantes. Usted habló extensamente sobre educación. Sí, mucho. Siempre me ha preocupado el problema de la educación. Exactamente. Y la frase que voy a decir confirma que esto que estoy diciendo es lo justo. Sí. No sé si fue Max Scheller el que dijo que la cultura es lo que queda cuando uno se ha olvidado la erudición.